Él trabajó ahí, no me acuerdo ni cómo se llama. Aquí estamos con el escorpión dorado, que yo lo conocí cuando era escorpión dorado. Barbaján de cuarta. Yo realmente nunca los he visto. Estar en tu personaje y no me caes. Tú como persona me caes perfecto. Ay, muchachos, la vida, la vida está llena de contrastes. Yo no quería, pero, o sea, ¿qué les digo? Ya vieron el título y están aquí de morbosos. Déjenme decirles por qué les comento lo de los contrastes. Al mismo tiempo que estaba haciendo una cosa que no fue planeada y que se dio ahí en Las Vegas, algo padrísimo que pude tomarme una foto con un fan que traía la máscara del escorpión dorado y sin que él supiera llegué. Estuvo mágico ese momento. Si no lo vieron en redes, se los comparto. Acabo de ver un chavo con la máscara del escorpión. Vamos a saludarlo, vamos a sorprenderlo. ¡Y la que me encontré! ¡Ay, la mierda! ¡Cabrón! 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 ¡Arriba, chihuahua! ¡Eso, señor! ¡Este conductor va a no ser! ¡No, son putos! Yo creo que merece la pena hablar todo un video acerca de esto, pero eso será después, porque hoy vamos a hablar justamente de lo que también se dio a conocer en las redes sociales, con Pedrito Sola. Y hago la referencia de lo que pasó en Las Vegas con esto, porque, bueno, ahí está, todos los días estamos expuestos a que la gente, para algunas personas, para los ojos de alguien, no hay ninguna justificación para el nivel de cariño que puedes tú generar y también para el nivel de mal pedo, que podrías también generar o que podrías también inspirar de alguna forma. Y que les sirva de lección, ¿no? Porque, pues, a todo el mundo les pasa, a todo el mundo nos pasa. No importa si estamos expuestos a muchas o a pocas personas. Hay que aceptar el hecho que vamos a caer bien a algunos y a otros no tanto, o de plano muy mal. Y a veces que no hacemos nada directamente para que eso suceda, pero es parte de nuestro día a día. Nosotros hay que tratar de, lo que les puedo decir en la moraleja antes de la historia, es que hay que tratar de darle prioridad a las cosas que nos llenen de alegría, güey, que nos llenen de energía, que nos llenen de cosas chidas. Irónicamente dicho esto, ahí les va este pedo donde vamos a platicar y donde vamos a responder cada una de las palabras del buen Pedrito Sola, porque, pues, de eso se trata el anecdotario. Así es como se ha dado el contenido justamente de este canal, en el que les voy platicando acerca de mi vida, de lo que me sucede, las cosas chidas y de las cosas no tan chidas. Les hice esas agotaciones para decirles, güey, sí, o sea, sí le voy a dar bola a esta parte de mi vida, media pinche, pero tampoco hay que no darle valor a las cosas también súper lindas que te van pasando. Yo pensaba que el tema estaba cancelado, yo pensaba que ahí muere y ya, pues, se acabó. Pero, a ver, güey, desde hace ya algunos programas, de repente han salido inclusive notas en las que vuelve a expresarse este señor con algunas palabras despectivas, ofensivas, acerca de mi trabajo, acerca del personaje que hago, que es el escorpión dorado. Bueno, ahora sí, tu nota asquerosa. No, bueno, mira... Es de Juan, es de Germán. Más allá, exacto. No es asquerosa. Exacto, no es asquerosa. No, la nota no es asquerosa. Uno de los elementos que aparecen allí, sí. Y bueno, fueron un par de comentarios que cada vez que tienen la oportunidad y que se tienen que tragar su ego cada vez que me mencionan en su programa porque sigo haciendo cosas y porque son trascendentes y porque ahí están presentes, pues no desaprovecho la oportunidad para hacer ese comentario ya de espalda, ¿no? Y él lo ha escuchado y digo, ay, X, güey, me vale madres, ¿no? Yo sigo, juegue, sigo con mi vida. Pero, güey, es una tras otra, tras otra. Y bueno, parece ser que Pedrito quiere llamar mi atención. Lo lograste, Pedrito. Felicidades. Aquí te va todas y cada una de las cosas que yo opino de lo que dijiste. Porque sí, como lo dije en un tuit, es bien chingón hablar y que no te diga nada. Es bien chingón llevarse y no aguantarse. Es bien chingón estar en un programa en donde le has caído mal a un chingo de gente y que últimamente te has convertido en un meme, porque eso eres. Tu popularidad está basado en las pendejadas que has cometido, como cagarle en una mención como nunca antes alguien la había cagado. Mayonesa McCormick. Porque, ay, perdón, Hellman's, 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 qué brutos, güey. Como tragarte una mosca. ¡Ay, una mosca en mi café! Como bailar de forma grotesca. ¡Papá, maldita! Eso, Peter. Eso, eso. Como darle en la madre a tu imagen familiar cuando te piden que des un kiko, un beso y te atascas y le metes la lengua a un cabrón durante varios segundos. Todas esas cosas. Por eso la gente te tiene presente. La fama, ya se los he dicho, la fama puede ser por cosas de todo tipo, por cosas que te sientas orgulloso o por cosas deleznables. El punto es que el buen Pedrito Sola fue con Roberto Martínez, con mi compadre que hace su podcast que se llama Creativo. Y Roberto le pregunta, dentro de tantas cosas, acerca de los monumentos de su carrera no tan chido. ¿Algún episodio que fue a lo mejor un aprendizaje muy grande, un punto de inflexión en tu carrera? Pero aquí Roberto le pregunta acerca de una generalidad. Y este güey se fue súper específico. Y me llamó la atención muchísimas cosas que dijo, porque no corresponden a la realidad. Por lo menos yo sé, o sea, cada quien vive la vida desde su perspectiva. Pero aquí vamos a platicar y a reaccionar acerca de todo lo que dijo. Saque su bebida y su botana favorita porque se va a poner, bueno, este cotorreo, este chismecito, esta video reacción. De repente hay un personaje que a mí no me cae bien, no me gusta. Y un día hasta lloré en el programa de la rabia que sentí, que es el escorpión dorado. Un día lloró, nada es para que se den cuenta. Se los dije en el anecdotario pasado cuando fui aventaneando. Todas las cosas que yo le dije en el programa en vivo son cosas que no me metían más allá de lo que se estaba viendo en el momento. No me metí a un nivel personal nunca. No me metí en cosas que él no haya dado a conocer, en cosas que no se puedan confirmar. Que no se sepan. Y una de las cosas que yo me enteré, ustedes saben que tengo varios amigos en Tevazteca. Y una de las cosas que yo me enteré en aquel momento es que cuando yo fui de invitado que todos se portaron de poca madre conmigo. Patti Chapoy, la jefa de jefas, fue la que me invitó. Y tengo muy buena amistad con muchos de los que están ahí. Y todos me trataron cabrón, menos Pedrito. Pedrito fue el único grosero que basado en absolutamente nada, porque ya lo hemos dicho muchas veces, mucha de la gente que está ahí tampoco lo entiende. Jamás me he metido con él, jamás lo había insultado, jamás le había dicho una cosa fea, nada. Pero llegué y se portó como se portó. Y después cuando me fui, me dijeron muchas personas que había llorado. Y adivinen qué, cuando hice el escorpión después y cuando hice el anecdotario, no dije nada. Porque eso creí que era como más, no sé si personal, pero ahí ya no me corresponde meterme más allá. Porque, pues, justamente eso, ¿no? Porque ya no se trata, se los he dicho muchas veces, cuando uno de los dos ya no nos está muriendo, ya no es chistoso. Y esto ya no está chistoso, ¿no? El hecho de que Pedrito haya llorado de frustración y de rabia por todo lo que le estoy diciendo y porque le dije puras verdades, que no estaba haciendo nada, que no estaba haciendo su trabajo. Haz de cuenta como los entrevistadores que les pagan por estar sentados nada más. Sí, exacto. Haz de cuenta de eso. Por eso luego te quieren correr, Pedrito. Acuérdate, hace 15 años ya te has estado... No le, no me toques a Pedrito. Es que le estoy dando consejos. Pero ya no hacía su trabajo, ya no veía telenovelas, ya no iba a las obras de teatro, ya no iba a los conciertos, ya no podía hablar. Ya nada más se sentaba a leer y a comentar improvisado. Y todo lo que se lo dije en cuestión de laboral, en cuestión de trabajo, en cuestión de cómo se estaba portando conmigo, pues se frustró cañón y se puso a llorar. Como experto pudo haber desglosado mi trabajo y decirme lo que él quisiera decirme, ¿no? Pues finalmente, pues, se supone que es un experto que hace eso. Pero le da muchísimo coraje que todos sus compañeros de trabajo, yo les caigo bien, porque yo me he portado como me porté con él siempre que lo vi, muy bien. Porque he hecho desmadre con todos y porque puedo interactuar con todos y me la paso súper bien. He interactuado con todos los de Ventaneando, he hecho un programa especial con Daniel Bisoño, he hecho un programa especial con Pati Chapoy. Y si nos vamos mucho más arriba, Pedrito, también con tu jefe, con Ricardo Salinas. Y con todos me llevo poca madre porque es un personaje que tiene formas y tiene maneras distintas de hacer las cosas distintas de lo tradicional. Pero adivinen qué, me voy a adelantar un poquito. ¿Saben por qué Pedrito odia al escorpión? Porque el escorpión parodia muchas cosas que él hace, parodia muchas actitudes de ese tipo de personas. Hace satira de esas actitudes, de esas personas que son deleznables, haters, que nada les parece, que se la pasan encabronados, que todo les enoja, que son radicales, que piensan que solamente su opinión es la que cuenta y que nadie les puede decir nada y que se sienten intocables hasta que llega alguien y se lo dice. Por eso, porque se despejea en el personaje irónicamente, porque tiene guiños de muchas personas que hacen cosas de la chingada, entre ellas de las cosas que hace Pedrito. Entonces sí, por eso se frustra, por eso no sabe qué decir, por eso sabe, o sea, lo que diga es culpa para arriba. Entonces pues sí, causa frustración y por eso lloró. Y sí, sí lloró, no sé si lo dijo aquí para dar lástima o no, pero sí es un hecho, lloró y lo castigaron. A lo mejor nunca lo van a decir de forma explícita y nunca lo van a decir abiertamente, pero sí, lo mandaron a su casa e inventaron o aprovechó para hacerse una operación. Era del ojo y se cubrió todo el cuerpo, pero fue por eso. Nadie entendía en el foro qué estaba pasando, nadie sabía de dónde le salió tanto coraje y tanta frustración y tanto enojo, nadie. Desde que llegué hasta que me fui, nadie lo explica y nadie lo sabe. Él trabajó ahí, no me acuerdo ni cómo se llama. Dice que no se acuerda cómo me llamo. En estos últimos días, en estos últimos años, cuando lo topo, él lo dice. Alex me cae increíble, a tú me caes muy bien, pero él no. Si no sabe cómo me llamo, entonces por qué le cae increíble y por qué hacía esa acotación entre mi persona y mi personaje. Ya va yo. Tu personaje no me cae, tú como persona me caes perfecto. Sí. Pedro, ¿qué forma? No tiene ninguna lógica. Pero bueno, es parte de esas actitudes de diva de la vieja guardia en la que dice, yo ni lo conozco, ¿no? Allí estamos. Y deja tú cuando yo estaba en Azteca. En estos últimos años, claro que sabe quién soy. ¿Por qué? Pues porque he trabajado y soy amigo de muchas personas con las que él trabaja y tiene interacción todos los días. Alex Monti. Un barbaján de cuarta. Barbaján de cuarta. Chido, Pedrito. Gracias, güey. Gracias por el cumplido. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? El escorpión. Jamás. Jamás te dijo un insulto. Jamás me he metido con decirte adjetivos o con alguna cosa así. No. Pero bueno, pues tú estás aprovechando el foro para remeter y para desquitarte. Está bien, güey. Si soy un barbaján, ¿por qué me llevo tan bien con todos, güey? ¿Por qué la gente se me acerca como se me acerca en la calle? Quiero que se le acercan a Pedrito. Es más, miren, vamos a hacerlo al revés. Acérquense con niños. Acérquense con ustedes adolescentes. Píranle foto. No importa dónde esté. Exprésenle el cariño, lo que ustedes quieran a Pedrito. A ver cómo los atiende. Porque eso es ser barbaján. La forma en que tú tratas a la gente que te he visto muchas veces. Y basado justamente en ese tipo de barbajanerías que tú hacías o que tú haces. De esa forma lo parodio. Y de esa forma aprendí también. Muchas veces me han preguntado. ¿Cómo le haces como para lidiar con esta exposición con la gente? Porque me he tocado muchas veces ver muchos malos ejemplos. Muchos buenos ejemplos, pero también muchos malos ejemplos. De la gente con la que he convivido a lo largo de toda esta carrera. De todos estos años. Y me han aterrizado en el piso de que no somos nada. De que no somos nadie. Y de que somos igual que todo mundo. Y por eso merece la pena que la gente que se nos acerca la podemos tratar chingón. Y a este güey le pasa con las personas, con el público. Y también con muchos famosos. Te vienen atravesadísimo. Muchos de ellos. Porque no has medido tus palabras durante muchos años. Y has dicho lo que has dicho. Pero, ah, ¿cómo es Pedrito? Sí, jajajaja. Pero las cosas caen por su propio peso. Y aquí está. Que muchas personas no te pueden ver ni en pintura. Y te dicen lo que te dicen. ¿Qué trabajó allí? No me acuerdo ni cuándo. Porque aparte éramos un grupo enorme. Que yo estaba muy constreñido a estar en mi grupo de ventaneando. Y como las oficinas estaban un poco desperdigadas. Pues que allí trabajó. Sí me acuerdo medio de él. Pero yo realmente no me acuerdo mucho. Y creo que del hermano también trabajaba ahí. Otro que también tiene un personaje. Sí, el hermano. Es para ver tu morrón. Ese. Ese. No, mi hermano no trabajó ahí. Mi hermano fue a hacer prácticas profesionales como un mes. Pero no, no trabajó ahí. Entonces este con una máscara. Sube a todo mundo. Y hacen unas cosas espantosas. Sí, ya está. No se programan. Hacen unas cosas espantosas. O sea, así como el escorpión dice. En exclusiva. Pedrito Sola dice. Que Patti Chapoy y Ricardo Salidas Pliego. Y todos los demás que conozca. Se subieron a hacer unas cosas espantosas con el escorpión dorado. ¡Órale! Se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Se los aclaro. Cuando se sube alguien con el escorpión. Lo que sucede es algo bien chingón. Que la gente baja la guardia y saca su verdadera personalidad. Y su verdadera personalidad muchas veces es bastante más agradable que la imagen que tenemos de ellos. Porque a lo mejor tenemos preconceptos de todos estos invitados. Y muchos, muchos, muchos han sorprendido. Con esto lo que quiero decir es que no tienen que transformarse en el escorpión dorado. Yo se los he dicho muchas veces a ustedes. También a cada persona que tengo de invitado. Y a veces que sobra mi explicación. Pero se los digo. Aquí se trata de que seas tú mismo. Y que te la pases bien. Y que eches desmadre. Y que te relajes. Y que lo disfrutes en este ambiente. Con unas preguntas totalmente con formas y modos nada ortodoxos. Pero que te la pases bien. Y que te des el permiso inclusive de reírte de ti mismo, etc. Pero siendo ustedes. Siendo ellos mismos. Entonces no. Nadie se sube a hacer barbaridades a mi carro. Si hacen barbaridades es porque hacen barbaridades siempre. Y si no hacen barbaridades es porque no hacen barbaridades nunca. Son como quieren ser. Sube a todo mundo y hacen unas cosas despartas. Sí, ya están. ¿No se programan? Unas cosas ricas. Inclusive a Roberto Martínez. Que Roberto es nada más así de... Sí. Yo también me subí ahora. Ahorita se lo va a decir, ¿no? Roberto estuvo ahí y no tuvo que hacer nada. No tuvo que hacer ninguna barbaridad, güey. Para que funcionara la plática y la interacción. Que justamente muchas veces así es. Lo que termina sirviendo y siendo mágico es ese contraste. Esa experiencia de combinar dos estilos totalmente distintos. El trabajo que yo hacía del YouTube. Lo hacía yo con Daniel. Con otro amigo que tenemos que llamaba Abacuc. Abacuc y un chavo que era un camarógrafo excelente que se llama... No me acuerdo. Me dijeron, oye, fíjate que el escorpión dorado quiere que vayas con él a la entrevista a su camioneta. Y le dije a Abacuc, no. A mí no me gusta ese tipo de programa. Me parece muy vulgar. Me parece muy vulgar. ¿Cómo es de perspectiva? Me parece muy vulgar. Tenemos imágenes. Acérquese despacito. ¿Ves? Ya lo comprobaron. Ya lo comprobaron. Pues qué pinche. Bueno, ahí está. Pedrito lo invitan a un podcast y le dicen que si se avienta un Kiko. ¿Podría dar un besito? Ah, claro. Para mí sería un sueño, güey. No, no, no. Pero a la hora de acercarse al conductor, lo apaña, lo agarra, le mete la lengua, lo muerde. Una dinámica totalmente inocente, entre comillas, se convierte en algo vulgar. Tan vulgar que lo tuvieron que censurar en el mismo canal donde lo publicaron. Vulgar, grotesco y además es acoso. Eso aquí en China también es acoso. De repente se pierde proporción y no se necesita que sea un hombre a una mujer. También de un hombre a un hombre. Acérquese despacito. ¿Ves? Bueno, cada quien tiene una perspectiva y cada quien tiene una forma de verlo vulgar, ¿no? Porque aparte yo no, yo no sé contestar. Me apabullan y yo me quedo callado. Le dije no, no quiero. Ok. Le dije no quiero. No, no quiero. Después me hablan otra vez. Que por favor, que mira, que él trabajó en Azteca, que no sé qué. Le dije sí, no, no lo dudo, pero yo no quiero, no me gusta su estilo de programa. Hasta ahí está bien. Lo platiqué en estos últimos años. Se le hizo una vez una invitación y me dijo que no. Gracias. Se acabó el problema. No es a huevo, ¿no? Pero una cosa es decir no y otra cosa es tirar mierda como ahorita. Entonces, pues bueno, no había ningún problema. No se quería subir y se le invitó una vez. Y después a través de Azteca, pues surgió la posibilidad. Me dijeron, ¿quieres? Pues sí, güey. Yo por mí también, güey. Dile si quiere. Pues chido. Si no, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque como él me han dicho algunas otras personas, que después, gracias a Dios, se han arrepentido algunas y sí se quieren subir después. Pero me han dicho, no me siento cómodo. Perfecto, güey. No pasa nada. Así es. Pero no se quedó ahí. Y luego un día llegó con mi coche al canal y está él hablando con Pati Chapoy porque ella fue su jefa y ella ya se había subido. Bueno, el señor Salinas Pliego se subió a la camioneta con él. Se había subido con él y entonces otra vez. Y le dije, no, no me voy a subir nunca contigo a la camioneta porque me parece, no me gusta tu estilo. Y esa vez estábamos grabando con Pati y llegó y lo dijo. Y miren qué curioso. Lo dijo y lo comentó, me dijo que yo como persona le caía excelente, pero el personaje no. Eso, pues no que no me conocías. Aquí estamos con el escorpión dorado, que yo lo conocí cuando era un hombre que era muy decente, educado y simpático. Pedrito Sola, vengo aquí. Oye, cambia, cambia la personalidad. Eres mentiroso, hipócrita o es retórico, ¿no? Ya sabemos la respuesta, pero es raro, ¿no? Lo invitaron al programa. Yo estúpidamente me quedé sentado en mi silla. Pues es que es tu chamba. El programa se llama Ventaneando, no Pedrito Sola presenta. Es tu chamba y eres un empleado del canal y de ese programa. Y tu trabajo no es invitar a tus amigos a entrevistarlos. Tu trabajo es hacer comentarios, hacer entrevistas como lo hacen los demás. Y yo acepté estar ahí a pesar de saber que tú estabas ahí y que no te caía bien el personaje y que tú eres el conductor. Y yo soy el invitado y se los dije esa vez. A mí me invitaron, tú eres el anfitrión y tú eres la cara de azteca y de Ventaneando. Aunque seas una cara totalmente reemplazable, que te pueden quitar o poner cuando quieran y cuando ellos lo decidan, no cuando tú quieres. No estúpidamente no te saliste. No podías porque tú no te mandas solo. Eso es una realidad. Ahí te quedaste, te portaste de la chingada y te pusiste en una actitud hater donde el escorpión dorado, pues se maneja justamente muy bien. Contestar exactamente con lo mismo que está recibiendo, con esa vibra que tú estás dando, el escorpión la convierte en una parodia y en un humor negro. El resultado ahí estuvo y que se quedó para la posteridad. ¿Y este llegó a burlarse de mí? No llegué a burlarme de ti. Tú trataste de hacer como que no existía, como que no estaba pasando nada, como que lo que sea. Te portaste mamón y diva y yo me porté igual. Así pasa. ¿Qué te va a pasar a molestar Pedro Sola? ¿Por qué? ¿Vamos a hablar de mayonesas? No, no. Obviamente personas como tú están acostumbradas a toda la vida, tiraron mierda para arriba y nadie les contestaba, pues porque la televisión así era, de una sola vía. Pero ahora hay redes sociales y ahora hay diferentes formas de expresar nuestras opiniones. Y bueno, además te tocó experimentar una forma en la que alguien te responde, porque me vales madre. Y entonces si te enojas, no me importa. Porque la opinión y la buena relación que yo pudiera tener y la admiración, el cariño, lo que sea, que pudiera tener con alguien más, pues se lo expreso a esa persona. ¿Pero adivina qué? A lo mejor estás acostumbrado a que, ay no, no le voy a decir nada a Pedrito porque a lo mejor me va a tirar mala onda en su programa y te va a decir algo de mi telenovela o de mi música. A mí me vales madre. Entonces, pues güey, te portaste mamón conmigo, pues yo también me porto mamón contigo. ¿Por qué crees que tú puedes ir por la vida siendo déspota como todos estos años en los que has hecho tu carrera así y que nunca nadie te iba a responder y nunca nadie te iba a dar un poco de lo que tú le has dado a esas personas? Que no, así no es una vida. Y yo me tuve que quedar callado porque no sé contestar la agresión, porque aparte esta gente que es tan vulgar tiene estabilidad mental de decir y decir y nadie le paró el alto y como es muy amigo de Lineth, yo a Lineth me enojé con ella. Ah, sí, ahí sí se enojó con Lineth, ¿no? ¿Y por qué no te enojaste con Pati? ¿Por qué no te enojaste con Daniel? ¿O por qué no te enojaste con Ricardo? Porque yo vi a todos riéndose y pasándola bien. O alguien lo viste enojado o algo así. Pues no, viene una entrevista y también se mete ahora con una mujer y las piernas se le levantaban de las carcajas. A ver, exprésate así de Daniel para que te diga otra vez tus verdades como lo dijo en el escorpión al volante. Exprésate así de Pati para ver qué te dice. Pues no, cabrón. Te gusta dar donde nadie te puede responder. Te gusta tirarle mal pedo a Lineth cuando todos estaban riendo de lo que estaba sucediendo. Pero siempre te vas por la fácil. Porque además no eran nada más los que estaban en la sala. Todo el foro. ¿Por qué? Si es que le dijo de cosas. No te enojaste con los demás o cómo? Yo a Lineth me enojé con ella porque ella, bueno, hasta las piernas se le levantaban de las carcajadas que le daban, los insultos que este hombre me estaba haciendo. No hubo insultos. Literalmente, como lo dice el escorpión, pero aquí no lo digo con sarcasmo, hubo descripciones. Dije que lo iban a correr, que la había cagado con la mandionesa. Me preguntaron que si Pedrito era famoso. Dije que no, que no era famoso y no era trascendente. Pues esa es mi opinión. Pero no estoy diciendo ningún insulto. Pero qué famoso te ha dicho de plano, no hay forma, no quiero estar contigo. Pedro Sola. Además de... No, famoso, eso es importante. No te estoy diciendo ninguna grosería. A ver, estamos en Televisión Nacional. Mira a este personaje tan... Todo lo que le dices no dijo ni una sola grosería en Televisión Nacional. Y con eso, sin grosería, cagados de risa todos. Y aparte tenía enfrente este un fulano con un teléfono y estaba grabando absolutamente todo. Tenía un fulano, sí, tengo a la gente que trabaja conmigo. Que estaba grabando lo que estaba en vivo. ¡Guau! ¡No mames! O sea, no entendí ahí. Si estamos en vivo y está grabando una persona, ¿a qué viene tu comentario? Pero bueno. Cuando terminó el bloque en donde estuvo este hombre, se quita la máscara, ya siendo él, y me quiere abrazar. Pues, ¿cómo? O sea... Ya te quiere abrazar. Yo te estaba dando la mano por educación ya cuando salí del personaje. Porque además tú lo dijiste, ¿no? Yo te caigo excelente, pero el personaje no. Pues ya nada más era como, chido, güey, gracias. ¿Por qué? Pues porque yo no había insultado a nadie. Yo no me había metido a nivel personal con nadie. Entonces nos vemos y me mandó la chingada. Otra, otra, para rematar esa grosería. No pasa nada, no me quita nada. Como se los dije. Pues esto, esto lo estoy haciendo porque me lo mandaron 20 mil veces para que lo viera y se los estoy comentando. Pero ahí está el fulano este que me estaba grabando. Ahí está el momento. Yo no quería abrazarte, güey. ¿Para qué te voy a querer abrazarte? Yo nada más me estoy despidiendo. Como me invitaron justamente a ese programa, me estoy despidiendo de todos. Y todos se despidieron con mucho cariño de mí. Menos tú. Pues es tu pedo, güey. Pero aquí estás ofendidísimo. O sea... Él todo lo utiliza para su beneficio. Pero nunca en la vida me voy a subir con él a la camión. No te preocupes, Pedrito. Nunca en la vida te voy a invitar. Ya, pues todos contentos. Y espero no verlo nunca más en la vida. En mi vida no quiero verlo. Porque es la única persona que me ha hecho sentir mal en mi programa. Y es como si yo vengo a tu casa a insultarte. Como Ana Bárbara lo hizo con Daniel. Vino a mi casa. Que mi casa es mi estudio de televisión. No, no es tu casa. Enséñame los papeles de tu casa. No es tu propiedad. Estás tú representando los intereses de una empresa. Estás tú representando un programa de televisión. Estás tú siendo la cara de ellos. Y te portaste como te portaste. Tú estás un día y puede ser que no estás como lo hacen. Van moviendo a los diferentes conductores que tiene ventaneando. Porque tiene gente súper capaz y súper chingona. Entonces no es tu casa. Es el lugar donde trabajas. Y ya. Y tú te partaste de la chingada conmigo. Y se te respondió exactamente igual. ¿Cómo le respondí a los que me trataron bien? No, el tipo nunca se lo va a perdonar. Nunca. Sí, también quizá por el presente que no lo conocías antes. O sea, yo lo conocí antes en persona. Y luego fui a su programa. Pero sabiendo un poco quién era él como persona. Aquí mi querido Roberto ahí tratando de suavizar las cosas. De justificárselas. Pero no, ya me conocía perfecto. Nos hemos visto muchas veces. Hemos visto inclusive en el teatro. También cuando lo tienen ahí de souvenir en las obras del Tenorio. Que sale cinco minutos. Voy a decir una pendejada y ya. Pues también lo vi por ahí. Y soy amigo de todos los del Tenorio cómico. Y todos expresan perfecto de mí. Y pon tú todo lo que yo estoy comentando acerca de eso. ¿Qué dice la gente? Me dice alguien que vive de hablar de los demás. De vivir del chisme amarillo. Resultó muy sensible a lo que lo critiquen. Será el karma. Todos vibran diferente. Es muy claro que no se puede estar de acuerdo con todo el mundo. Por eso es bueno tener límites. Muy listo Pedro. Porque identifica que con algunas personas se comporta. A hui hui. No es pendejo el Alex. Un güey que le decía gorda a Yuridia a nivel nacional. Y se ofende porque se burlan de él. Que la aguante. Alex Falcón. Ahora a esperar el anecdotario. Ya te la sabás. Siempre el personaje del tío Pedrito. Tan amable. Y aquí con sus comentarios le salieron del alma. Pero no se ríe de las burlas a los otros en Ventaneando. Alex Mundiel siempre dice que el escorpión es un personaje. Pedrito se lo toma muy mal. También es por su edad. Ja, ja, ja. Es inevitable pensar que Pedro jamás se sale de personaje. Incluso incomoda a Roberto con su hipócrita respuesta. Ellos han hecho y dicho cosas en su programa que podrían hacer llorar a cualquiera. Y que lo han hecho de hecho. O que podrían tumbar la carrera de X artista cuando hablan sin fundamentos. Honestamente que hueva dedicarle más minutos a este tipo de personajes. Este clip en particular es malo. Pero sus experiencias previas a los años 80 son para escuchar. Ojalá este señor entienda que no está todo el tiempo en el CD Ventaneando. Y por fin explote su propia personalidad. Y no lo que le han moldeado en la caja boba. El escorpión dorado empezó a subir personas a su carro antes que James Corden. Toda una diva ese Pedrito no se acuerda de sus compañeros de trabajo ni del nombre del camarógrafo. Lo cual se me hace una falta de respeto. No me acuerdo ni cómo se llama. Qué bueno que lo hicieron llorar. Pero él sí puede criticar y burlarse de otra gente, ¿no? Pero cuando a él le toca entonces sí se ofende, jajaja. Bien dicen al que las hace, no las consiente. Y bueno, esto se junta también con una... Ahorita vi una declaración también. Que el güey... Cómo de repente te ciegas, ¿no? Cuando piensas que todo lo que dices está perfectamente dicho. Se atreven a expresar este nivel de pendejadas como esto. Por ejemplo, así como hay homofobia, hay heterofobia. Yo tengo a veces heterofobia. Entonces, los heterosexuales... Puedo tener una relación muy buena con ellos, pero jamás serán mis amigos. Porque de repente esta actitud condescendiente de los heterosexuales con los homosexuales me caga. ¿Cómo se puede decir a sí mismo heterofóbico? En una época en la que justamente estamos todo el mundo con los diferentes frentes. Con todos los sectores de la población. Tratando de que no exista discriminación y de que no exista segregación. Y de que no exista mal pedo, güey. Y este güey dice... Los que no son gays me cagan la madre, ¿no? Porque... No más, ¿por qué? Porque él piensa que no lo entiende nadie. Y que nadie va a entender lo que él... Bueno, no sé, güey. Pero, ¿qué nivel de irresponsabilidad decir que eres heterofóbico, güey? El resumen es... Todos a los que no les gusta lo que le gusta a Pedrito, le cagan y los odia. Justamente ese es el punto, güey, que todo el mundo está tratando. De ser tolerante, de respetar, de incluir a todos en la sociedad. Y tú sales con esas palabras irresponsables en las que aplicas el sentido chafa. Estás conmigo en contra de mí, ¿no? Pero, pues, bueno. Ya respondimos. Ya les dije qué es lo que opino acerca de todo lo que dijo Pedrito. Y, bueno, esperemos que ya sea la última vez que hablemos de este tema. Y, sí, yo tampoco... Ojalá nunca me lo encuentre. Y, sí, me lo encuentro, pues, lo trataré como cualquier persona. No tengo ningún interés de acercarme a él. Pero, como siempre, pues, lo que dé, se le regresará. Ese es el concepto de karma y del mundo en el que vivimos día a día. Espero que les haya... Seguro les gustó este desmadre porque les encanta este tipo de video. Y aprovecho, hago ese comentario extra. Gracias a todos los que tiran buen pedo, ¿no? Y ya, o sea, como se los empecé diciendo. También hay que tomarle en cuenta, hay que darle las dimensiones correctas a los comentarios. Este, yo hasta por puritita disciplina, cuando veo comentarios medio mal pedo en algo. Y tengo ganas de contestar por disciplina y por castigo a mí mismo. Castigo, entre comillas. Le contesto a ese hater, pero tengo de disciplina contestarle buen pedo a cinco o seis personas más. Muchas veces así nos pasa. Le damos más peso a lo malo que a lo bueno que nos dice la gente. Y, bueno, lo que tengo que decir es eso. Que gracias a todas las personas que me tiran buen pedo y que me han dado tanto cariño durante tantos años. Y se los seguiré agradeciendo a través de este entretenimiento que hago. Mientras tanto, ¡vámonos que aquí espantan! Yo soy Alex Montiel, suscríbanse, comenten qué es lo que opinan acerca de esta situación. Y, si quieren más anecdotales, con mucho gusto los leo y los tomaré en cuenta. Nos vemos en el siguiente. ¡Bye! ¡Suscríbete!